Bueno y pues esperemos a Salvador Izar que ganó el campeonato panamericano, pero él tuvo tres peleas en dos días. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Bien amigos, continuamos con más de MMA en Multimedios. Y en esta ocasión tenemos a Salvador Izar el crossfit en la pelea semifinal donde se enfrentó a su oponente. Algo que la gente estuvo preguntando es por qué utilizaban estas protecciones, tanto careta como espinilleras. La razón es porque la Asociación Mundial de Artes Marciales Mixtas realizó estas eliminatorias para llevar a los finalistas al campeonato mundial en Kazajistán. Y aquí vemos la manera en la que el crossfit está controlando a su oponente en esta pelea semifinal contra San Magat de Canadá. Y bueno, así termina la pelea del crossfit que es la que lo llevara a la pelea final y se coronara al final como campeón panamericano. Vamos a ver ahora. Mira, esa fue la pelea semifinal y ahora vamos a ver la pelea final. Aquí mismo recordemos algo muy importante. Ahí está. Él tuvo tres peleas en dos días. Tres peleas en dos días. Y ahora aquí tenemos la final, amigos. Les vamos a presentar también la final de la pelea que llevó a crossfit. Y aquí en la final ya los vemos sin careta. Esto es porque los finalistas al final se van a enfrentar también en Kazajistán de esta manera. Vean la manera en la que Salvador Izar controla a sus oponentes. Es un peleador fuertísimo, un físico impresionante el crossfit. Me ha tocado practicar algunos días con él. La verdad es muy, pero muy fuerte, incontrolable que es este muchacho. Vean la manera en la que lo aprieta y esa fuerza que tiene crossfit. Y ahí se logra zafar su oponente para poner a crossfit en algo también, en problemas. Esto que está haciendo su oponente es tratar de llevarlo. Hay veces que de pie, hay veces que lo trata de controlar. Pero recordemos que es algo muy, muy difícil. Una vez que tienes a un oponente encima, es muy difícil moverte. Uy, qué buen golpe acaban de recibir ahí al crossfit. Con ese buen golpe lo acaban de poner un poco en problemas. Y vemos cómo lo controla sobre la malla su oponente también con un físico muy fuerte. Ahí le van a revisar ahí, ahí parecer ahí algo de sangre. Y pues bueno, continúa contra Miguel Altamirano de Perú. Y bueno, Miguel Altamirano también, una gran resistencia física. Un guerrero, un peleador que se ve también con una muy buena resistencia. Y veamos la manera en la que crossfit sigue controlando y se aferra a llevarlo al suelo. Y es algo que él sabe hacer muy bien. Ahí lo tiene ya montado. Ahí la pelea está en riesgo de que termine. Ahí termina. Pues ahí sí, lo salvó la campana. Y ahí vemos este último round donde ahora... Uy, qué buena rodilla. Bueno, trató de conectar una rodilla voladora. Y ahí le cambió el crossfit, ese derribe. Vemos que su oponente lo quería llevar al suelo. Terminó cambiándole ese derribe. Ese control de suelo que tiene crossfit es muy importante. Y ahí termina ya la pelea. Vamos a esperar la decisión de los jueces. La verdad, fue una excelente pelea. Vamos a escuchar los resultados. Y ahí está, campeón panamericano, salvador Isabel Crossfit. Regresamos con más de MML Multimedios.